Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy les voy a hacer un tag de las 10 cosas que odio. Pero en este caso, le echamos el odio porque es demasiada energía. Vamos a ponerle 10 cosas que me molestan. Este tag fui nominada por Gabriel Santos. Y creo que lo inició otra chica, y mentel creo. Entonces, vayan al canal de Gabriel Santos y él ya hizo este tag. Iniciamos. Primera cosa que me molesta. La injusticia. La injusticia es una cosa que me molesta bastante. Sobre todo cuando suceden accidentes. La segunda cosa que me molesta es que le pongan... Aguacate a mis tacos. No me gusta que le pongan aguacate a mis tacos. Otra cosa que no me gusta es que la gente sea sucia o que contamine. Que no tire la basura en su lugar. Me molesta bastante que pasas y van en el carro y que tiran la basura. ¿Qué otra cosa que me molesta? Que copien en los exámenes y que todavía me digan que no están copiando. Que los agarre con el acordeón. Me da más vergüenza a mí quitarles el acordeón porque están copiando. Ay, ay, ay. Otra cosa que me molesta es que no me paguen a tiempo. Si yo ya pedí o te vendí un objeto, pues que no me lo pagues a tiempo. Otra cosa que me molesta es que mi café quede amargo o que me den un chai en el Starbucks muy especiado. O sea, que no sepa realmente bueno. Que sepa más a clavo o a otro sabor. El café es súper quemado, tostado. No me gusta, me molesta. Otra cosa que me molesta, pero eso de mí misma, es ser indecisa. Si ustedes me ponen a elegir entre cuál de estos diseños es el más bonito. Sería dificilísimo para mí elegir. Me gusta mucho esta, pero también la del medio de negro. Oh my god. Sí, soy muy indecisa. Otra cosa que no me gusta, o más bien es un gasto de energía para mí, por ejemplo, odiar. Odiar a otra persona no vale la pena. Acuérdense, chicos, luego les da cáncer por andarse guardando los récords. Entonces, mejor libérense y dan perdón. Pero, así mismos, digan que lo liberan y serán más felices. Y no les va a dar cáncer. Se los aseguro. Déjenle a Dios la justicia. Otra cosa que no me gusta es que no haya novedades de Barbies a tiempo en mi ciudad. O sea, que me tenga que esperar mucho tiempo para que lleguen las nuevas Barbies. Aquí en Tijuana. Y ya por último, la número 10. Una cosa que no me gusta son las envidias en el coleccionismo. La verdad, cada quien puede coleccionar lo que quiera. Y le puede hacer las modificaciones que quiera a sus Barbies. No hay necesidad de tener envidia. Hay que ponernos más bien, como comunidad, a seguir promoviendo el coleccionismo. Y no competir, sino al contrario. Hacer amistades. La verdad, a mí, por algo continúo en esto del YouTube. Es porque he conocido muy lindas personas. He hecho amigas. Ya quiero ir allá a Valderas, amigos también. Gabriela, donde vayas a tus cacerías, me tienes que llevar. Igualmente, cuando vengan para Tijuana, yo los llevo. Y para concluir, pues, les invito a todos los que quieran hacer este tag. Por ahí, si me está viendo a Leo Reds, lo invito a que haga el tag de las 10 cosas que odia. O 10 cosas que le molestan. Si es que no lo ha hecho. También a Uciel. Y al Dolls Influencers. Ah, ya espero haber dicho bien su nombre. Entonces, síganos en Instagram a ellos también. Y, pues, espero que les haya gustado este tag. Gracias, Gabriel, por haberme invitado. Y gracias a todos los demás que lo han hecho. Por último, recuerda suscribirte, darle like. Y vienen unas cosas muy bonitas. Haremos el unboxing de esta fashionista.